Hola que tal amigos del Independiente de Hidalgo, nos encontramos desde el Estadio San Marcos donde hoy México le ganó 2-1 a Argentina. Es un resultado importante para la selección mexicana porque le permite ser líder del grupo A y además tener la calificación en las manos. Y esta noche se realizará las finales del ciclismo de pista donde México estará compitiendo por la medalla de oro ante Canadá en el equipo femenil. Además esta noche se estarán disputando las finales de clavados en trampolín de 3 metros sincronizado México tiene posibilidades con Paola Espinosa y en el trampolín de 1 metro estará Yael Castillo. Además Israel Gutiérrez disputará su segundo partido con la selección de básquetbol al enfrentar esta tarde a Uruguay. Síganos a través del Independiente de Hidalgo que seguiremos informando. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.